¿Cuál es tu anhelo alcanzar en estos momentos? El anhelo alcanzar es seguir viviendo bajo el propósito de Dios, cumplir ese propósito por el cual todos hemos sido diseñados. Eso es para mí el anhelo, o sea, seguir viviendo para Jesús como debe de ser, porque no somos perfectos, pasamos por procesos que son necesarios. Sin embargo, es ir, como dice la palabra, como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y por supuesto ver también a la familia, toda la familia, tanto de madre como de padre, verla creciendo en el Señor.